¿Cómo se va a sentir gumbos cuando se entere? Estás cometiendo un error, un error muy grande. ¿Lonur? No seas ridículo. No hay nada de malo en todo esto. Se lo contaré a Gumbos, creo que esta misma noche. Ella lo entenderá, amigo. Bien, díselo lo antes posible. Oye, ¿qué te pasa? ¿Acaso soy un niño? Aunque Gumbos lo sepa... No sé, mi Hmet, es muy complicado. Amigo, tú no te preocupes por esto. Yo me encargaré de todo. Mi esposa es muy comprensiva. Ya lo verás. Eso espero.